Muy buenas chicos, estamos en Ultra Harpaka Estamos a punto de empezar a grabar la serie Pero vamos a empezar un sorteo que os va a encantar Vamos a sortear una caja NZXT Phantom 410 Negra, os dejaré una foto por aquí Y estamos por aquí, vamos a ver quién está por aquí Vamos a ver, Coco Frutti no, Coco Frutti se ha metido aquí por la cara Está Warface, está Blue Office Está... a ver, quién eres tú No te agaches, no te agaches que no te veo Es Frank, es Frank también Bueno, vamos a presentaros un poco a la gente que va a estar en la serie Pero mientras que va llegando, va llegando la gente Que todavía no ha entrado, os voy a deciros En qué consiste, os voy a decir en qué consiste El sorteo, ¿vale chicos? Lo que tenéis que hacer Es básicamente iros a Facebook Visitar y darle like a la página de NZXT Que es la página, bueno, la barca Que nos ha cedido la torre, ir también A la página y darle like a la página De Future Works, que también Bueno, pues hacemos el sorteo junto con ellos dos Y cada día si queréis, opcionalmente Podéis retuitear el tweet del sorteo Para ganar 5 participaciones más Lo vuelvo a decir porque creo que me he saltado las participaciones Que vale cada cosa Por un lado, tenemos El... El... Iros a la página de NZXT y pulsar like Iros a la página de Future Works y pulsar like Que cada una de ellas vale 5 participaciones El tweet cada día vale 5 participaciones O sea, podéis utilizarlo las 5... Las 6 veces Por lo tanto serían 30 participaciones extra Y después, por un lado Podéis iros al... A suscribiros a nuestros canales En el que conseguiréis una participación más Por cada canal en el que os suscribáis Ninguno de ellos es obligatorio Pero si queréis tener más participaciones para Poder ganar Tenéis que suscribiros a todos Por otro lado Se me olvida... No, lo vamos a dejar también en la descripción Creo que no tenemos nada más que decir Solamente esto Que tengáis mucha suerte Empezamos la semana que viene Justamente el miércoles la serie Y otra cosa que tenemos que decir Es que justamente el miércoles Vamos a decir Quién es el ganador de esta primera torre Pero es que el miércoles mismo Empezamos otro sorteo En el que sorteremos otra torre Exactamente igual Pero va a ser con otras reglas En este caso no va a ser tan por sorteo Pero sí que vas a tener que ser buenos Con las quinielas Porque vas a tener que decidir El orden en el que la gente Va a morir en la serie El primero que acierte Se va a llevar otra torre Exactamente igual Y el segundo Se va a llevar mucho amor Así que... Eso está bien, eh Oye, sí, sí Yo quiero dar al amor Yo quiero dar al amor Sí Así que chicos Creo que hay alguno por aquí Que no ha hablado Bueno, igualmente Ya sabéis Están toda la gente por aquí Creo que falta alguno De los otros De los que vamos a empezar a las seis Somos doce al final Somos cuatro más Que en la temporada anterior Y poco más Yo creo que con esto Ya hemos terminado Espero que os haya gustado un montón Espero que os haya quedado claro Si no os haya quedado claro Podéis decirlo en la descripción Nosotros contestaremos dudas Pondremos también Seguramente en la descripción Pues si hay alguna duda Que es muy frecuente Pondremos también ahí La pregunta y la respuesta Y poco más Si tenéis cualquier otra duda Aparte de eso También estamos siempre en Twitter Podemos comentar siempre Yo siempre estoy activo Y mis compañeros igual Estamos activados Así que chicos Que tengáis mucha suerte Estamos activos Estamos activos Estamos activos Me desconcentras tío Me desconcentras Bueno, lo he dicho ya Hasta que el sorteo Que empieza hoy Va a durar hasta el próximo Miércoles Ya estamos a miércoles Va a durar hasta el próximo miércoles Y chicos Pues que tengáis mucha suerte Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Bye Aquí en el UHC Adiós Tatito un sabote ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.